Miren amigos de CarCulture y de Locos por el CarAudio Nos encontramos este 4K que es un 2005 Participando aquí en el Performance Fest en el estado de Hidalgo Este canijo si es un loco por el CarAudio Le puso un sistema para Open Show En su mayoría con componentes de la marca mexicana WarAudio Además de competir en categorías de Open Show Este 4K 2005 también compite en categorías de Tuning Por las modificaciones que le ha hecho en la carrocería Por ejemplo aquí se ve la modificación en la apertura del cofre Ahí se ve la unidad principal que es de la marca Kingwood En las puertas le puso pantallas Unas bocinas 6x9 WarAudio Aquí también tiene estas cajas que se desmontan todo esto para poder viajar Con sus medios de 6.5 pulgadas Drivers también WarAudio Aquí se ven otros agudos Les repito todo es WarAudio Aquí vemos dos cajas acústicas Cada una con 4 medios de 8 pulgadas Aquí tenemos el par de subwoofers Y este es el amplificador que los alimenta Un Rock Series RKSUL 3000.1 Que es uno de los amplificadores más potentes de esta marca mexicana Ya son amplificadores para medios y agudos También en la parte interna trae otros amplificadores pero son magos Vean por aquí ya le fabricaron una caja Para poder colocar las baterías Ahí se ve todo el cableado Otras bocinas ahí en los costados La batería es de litio Son pilas secas Pilas secas Aquí también le pusieron pantallas Rock Series en las cabeceras ¿Qué les parece el estilo de este Forka 2005? Para hacer un auto compacto La verdad es que supieron acomodarle muy bien todos los componentes de CarAudio Ahora te vamos a hacer un pequeño demo Para que se den una idea de cómo se escucha Ese sistema de sonido Obviamente trae su caja para viaje Ahí en la parte superior De este Forka Porque si se avienta varias horas de viaje el propietario No les había comentado de los subwoofers La marca Son también Rock Series De la serie OS 12 pulgadas 1500 watts De potencia RMS Cada uno de ellos Y les repito Este es el amplificador Que los alimenta Un El Son 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué les parece el desempeño de este sistema de car audio? Imagínense nada más el buen desempeño de este auto que nada más empieza a sonar y toda la gente se acerca para poder escucharlo y ver qué es lo que trae que logra sonar tan bien y tan fuerte Por último hay que mencionar que el taller instalador lo pueden encontrar así en Facebook como Tigre Car Audio si tienen alguna duda sobre los modelos sobre la manera en la que está todo conectado y alimentado pueden preguntarle directamente ahí por Facebook el taller Tigre Car Audio ¡Suscríbete! 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 ¡Adiuropa! ¡Adiuropa!